Muy buenas tardes a todos, amigos que nos acompañan. En esta ocasión, el Centro de Progreso Social presenta el documento Cerrar las brechas de progreso social en El Salvador. Este es un trabajo en el que nosotros recopilamos algunos datos y algunas recomendaciones de política para hacer que nuestro país alcance un mayor nivel de desarrollo social, en particular en las difíciles condiciones de esta pandemia. El Centro de Progreso Social es una iniciativa conjunta entre la Fundación Poma y la ESEN, la cual surge en 2014 como un acercamiento de la red de progreso social global hacia la Fundación Poma. En ese momento, El Salvador decide afiliarse primero en la afiliación de la Fundación Poma y luego en 2016 a través de la creación de esta unidad de investigación, el Centro de Progreso Social, que es apoyado por la Fundación Poma y está basado en la Escuela Superior de Economía y Negocios. A través de este centro de investigación, nosotros tratamos de promover primero la medición del progreso social en el país a través de métricas comprensivas que superen las tradicionales métricas económicas y al mismo tiempo de promover la iniciativa social pública y privada que tenga impacto en mejorar el bienestar de nuestra población. Somos parte de una red global que en América Latina está presente en 14 países y que cuenta con más de 150 socios entre instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, empresas y academia. Entonces, en esta ocasión nosotros queremos presentar los resultados de este estudio. Sin embargo, antes de comenzar a darles los datos, quisiera hablar un poco de cuál es nuestra filosofía acerca del progreso social y cuál es su relación con el crecimiento económico. Tradicionalmente, en las últimas décadas, los países han puesto un gran énfasis en generar políticas que conduzcan al crecimiento económico. Y en algún momento incluso se habló de la famosa teoría del derrame, en que este crecimiento económico iba a implicar de manera quizá automática una mejora en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, a través de la experiencia de muchos años se ha visto que esto no ocurre de manera automática y que es necesario que nosotros como ciudadanos, como hacedores de política pública, como investigadores, hagamos un esfuerzo consciente por promover el bienestar de toda la población para construir sociedades que ofrezcan oportunidades para todos. Ahora, eso no significa que el crecimiento económico no sea importante. De hecho, nosotros hablamos de un círculo virtuoso en el que sociedades que tienen un elevado nivel de progreso social, que invierten en las personas, que tienen buenos sistemas educativos y de salud, son también capaces de contar con poblaciones más productivas, con mejores negocios, con empresas más innovadoras, que a su vez conducen a un mayor crecimiento económico. Y este crecimiento económico es precisamente el que permite tener los recursos financieros, generar los impuestos y la capacidad de inversión en el país para seguir invirtiendo y profundizando la generación de capacidades en las personas. Entonces, aquellas sociedades que han logrado armar este círculo y construir un conjunto de principios que conducen a la mejora de las condiciones de la ciudadanía, también logran un mejor desempeño económico y viceversa. En nuestro país, donde tenemos años de experimentar un crecimiento económico bastante moderado, donde estamos además en una situación económica difícil durante el presente año, es aún más importante reconocer la interrelación en estos dos elementos. No podemos olvidar el crecimiento económico porque es necesario recuperar nuestras capacidades de ingresos y tampoco podemos descuidar el bienestar de la gente a pesar de las presiones fiscales que existen, porque sin una inversión eficiente y de impacto en las personas va a ser muy difícil recuperar la senda del crecimiento económico o alcanzar una senda de crecimiento más elevada. El índice de progreso social que constituye la base de toda la investigación que nosotros presentamos esta noche es una medida que fue generada originalmente en 2013 por un consorcio internacional conocido como el Social Progress Imperative. Ese es un consorcio que surge de la iniciativa de algunos académicos, de fundaciones y de personas interesadas en promover una manera diferente de ver el avance de las sociedades. Más allá del crecimiento del PIB per cápita o de la tasa de pobreza, queremos ver realmente cómo las personas en cada país y en cada región logran satisfacer sus necesidades básicas y tienen las oportunidades para construir un proyecto de vida valioso para ellas. En tal sentido es una filosofía muy cercana a las nociones de desarrollo humano que también manejan algunas instituciones del sistema de Naciones Unidas. El IPS se diferencia de las medidas tradicionales, primero en que nosotros solamente usamos indicadores sociales y ambientales. Eso no significa que los indicadores económicos tradicionales no sean importantes, son muy importantes, pero ya son medidos, ya tenemos suficiente información acerca de ellos. Sin embargo, la parte social no ha contado con la misma calidad de la medición. Por eso es que nosotros queremos traer acá una medida que se enfoque en la parte social y ambiental que es tan importante para definir el desarrollo de la sociedad como la parte económica. Una segunda característica de este índice de progreso social es que solamente utilizamos variables de resultados. No nos interesa saber cuánto gasta un gobierno, sino qué es lo que se logra con ese gasto. En otras palabras, un país puede tener un presupuesto social muy elevado, pero si eso no tiene impacto en las condiciones de vida de las personas, no logra mejorar el índice de progreso social. Al revés, aquellos países que han logrado ser eficientes y encontrar dónde están las inversiones claves, pueden lograr un nivel de progreso social elevado, incluso si la cantidad de recursos que dedican es menor que otros países. También nuestros indicadores, creemos nosotros que son indicadores relevantes, que la gran mayoría de sociedades del mundo y las personas reconocen como cosas valiosas y por eso van desde las necesidades más básicas como alimentación, vivienda y servicios como agua, hasta las libertades y oportunidades y la inclusión de las sociedades. Es decir, abarca todas las dimensiones importantes que es posible medir para el ser humano. Y finalmente, nuestros indicadores son conducentes a la acción. Son indicadores sobre los cuales podemos actuar, sobre los cuales las inversiones sociales van a tener un impacto en el mediano y largo plazo en mejorar las condiciones de vida de las personas. No son indicadores que no se van a mover y que por lo tanto no interesa medirlos. Nuestro índice de progreso social trata de capturar estos principios en una medición que nosotros estructuramos en tres grandes dimensiones. Estas dimensiones son las necesidades básicas de la población, lo que llamamos fundamentos del bienestar, que son aquellos elementos que nos permiten ser productivos, generar ingresos, lograr un proyecto de vida y finalmente las oportunidades que me permiten llegar a ser quien yo quiero ser. Eso implica que gozo de los derechos civiles, políticos, de las libertades individuales y que vivo en una sociedad tolerante e inclusiva donde no sufro marginación, no sufro discriminación por mi sexo, raza, edad, etcétera. Y por último, en la dimensión de oportunidades, nosotros también incluimos la educación superior como elemento que le permite a las personas tomar buenas decisiones a lo largo de su vida. Cada una de estas tres dimensiones cuenta con cuatro componentes que capturan varios indicadores a su vez que recogen el desempeño de las sociedades o de las diferentes regiones en cada una de esas áreas. Por ejemplo, el componente de nutrición, que es parte de la dimensión de necesidades básicas, recoge indicadores de desnutrición, retraso en talla, cobertura médica básica como vacunación, mortalidad materna, mortalidad infantil. Y así cada uno de esos componentes está compuesto de varios indicadores que tratan de recoger el desempeño social de los países. En la edición que presentamos ahora tenemos 51 indicadores. Año con año estamos buscando la mejor información de más calidad, más confiable para representar el progreso social de los diferentes países en el mundo y, a su vez, dentro de los países a lo largo de diferentes regiones. Entonces, antes de presentar los resultados y las brechas de progreso social del país, queremos nosotros también mostrar cómo se compara El Salvador con el resto de países del mundo. Cómo se ubicó El Salvador el índice de progreso social que fue publicado a finales de septiembre de este año. Entonces, El Salvador en ese año se ubicó en lo que nosotros catalogamos como un nivel de progreso social medio bajo, que es muy similar al del resto de países del Triángulo Norte de Centroamérica más Nicaragua o el CA4. A pesar de que Latinoamérica es una región que ya logró en su mayoría un nivel de progreso social medio alto, donde hay cierto desempeño más elevado en la mayoría de indicadores sociales. Y hay tres países en América Latina que han dado el salto y ya gozan de un nivel de progreso social alto, similar al de países como Estados Unidos o Francia, Italia, Gran Bretaña. Estos son Chile, Uruguay y Costa Rica. El caso de Costa Rica es particularmente notable porque no es un país de ingreso alto, es un país de ingreso medio, pero gracias a una inversión social continua a lo largo de las últimas décadas ha logrado tener un nivel de bienestar social muy superior al que uno esperaría dado su nivel de ingresos. Y por lo tanto, representa la posibilidad de que países como el nuestro puedan lograr también niveles de progreso social más elevados, a pesar de que nuestra economía crece lentamente y nuestro nivel de ingreso per cápita es también medio bajo si lo comparamos a nivel global. Por supuesto, aquellos países con más recursos, aquellos países con una economía más grande y más sólida, logran también mayor inversión social. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo países como Estados Unidos, a pesar de tener un nivel de ingreso per cápita muy alto, no logran progreso social tan elevado como los países nórdicos, Alemania, Australia o incluso Nueva Zelanda, cuyo ingreso per cápita es poco más de la mitad del de Estados Unidos. Entonces, no solo importa el ingreso, sino también la forma en que ese ingreso es convertido por las sociedades en servicios y oportunidades para las personas. A nivel global, los países nórdicos, escandinavos, Alemania, Dinamarca, Suecia, Nueva Finlandia, Islandia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón son aquellos que tienen mayor nivel de progreso social, que convienen economías sólidas con una decidida inversión en el bienestar de las personas. El resto de países desarrollados muestran niveles de progreso social alto. Por otro lado, a nivel global, los países con menor progreso social se ubican en la región de la África subsahariana y algunos países del sur de Asia, como Afganistán y Pakistán. Entonces, esto nos da una idea de dónde se encuentra El Salvador a nivel global, ¿no? Es como está en el grupo de cola de América Latina. Aquí tenemos otra manera de ver eso. Aquí nosotros comparamos El Salvador solamente con los países de la región latinoamericana. Y podemos ver que de los 17 países que están en esta tabla, El Salvador ocupa la posición 14, solamente un poco por arriba de Nicaragua, Honduras y Guatemala, que poseen mayores carencias que nuestro país. Algo que también podemos ver en esta tabla es cómo ha ido evolucionando el progreso social de El Salvador en la última década, entre 2011 y 2020. Algo que vemos acá es que la mayoría de países de la región han tenido un crecimiento positivo, señalado por las flechas verdes, en su progreso social. El Salvador también lo ha tenido, pero lamentablemente el crecimiento en el progreso social de El Salvador ha sido más lento que el crecimiento en la mayoría de países de la región. Y por eso es que El Salvador ha experimentado un cierto rezago relativo. No es que haya empeorado a nivel agregado nuestro progreso social, aunque algunos indicadores sí han tenido caídas, pero otros países han avanzado más rápido que nosotros. Y esto nos ha llevado a bajar un poco nuestra posición en el ranking global. De hecho, en 2020, la posición de El Salvador en el ranking global es de un posispuesto 94 de 160 países. Entonces, estamos en la parte baja, en la mitad de abajo de la distribución de países. Lo podemos ver también en el siguiente gráfico. El Salvador ha ido creciendo en su progreso social, que es lo que señala la línea oscura. Nuestro puntaje ha pasado de 64.7 a 67.2. Es un avance, sobre todo a lo largo de los años 2018, 2019 y 2020. Pero, si vemos el ranking, El Salvador pasó de la posición 85 a la posición 94 e incluso en 2019 subimos en posición 97. ¿Por qué? Porque ese avance nuestro ha sido más lento que el de otros países de la región. Y eso es una primera señal de alarma. Es cierto que han habido mejoras, pero quizá han sido de alguna manera inerciales, ¿no? Debidas a políticas anteriores y al crecimiento económico moderado que hemos tenido. Pero hemos fallado en lograr un crecimiento en el progreso social más rápido, que tenga, por lo tanto, impactos duraderos en la calidad de vida de nuestra población. Entonces, acá hay una primera señal de que hay cosas que están pasando que podrían mejorar. Y ese es el objetivo de nuestro informe. No es solamente decir dónde estamos, sino que también queremos presentar propuestas de política. Estas propuestas de política son muy importantes porque estamos en un contexto económico muy difícil. Estamos en una situación donde la caída de la producción de la economía de El Salvador va a ser de alrededor del 9% este año. O sea, una recesión muy profunda, la más profunda desde el inicio de la guerra civil en el país. Esto es similar a lo que otros países han experimentado y es causa de la pandemia de COVID, pero eso significa que vamos a tener menos recursos para invertir en las personas. Por otro lado, El Salvador también tiene un nivel de deuda pública bastante elevado, que se proyecta este año alcance niveles quizá de 89, 90 o más como porcentaje del PIB, y que en los años siguientes va a seguir creciendo hasta llegar, según el Fondo Monetario, al 106% en el año 2025. Por otro lado, si uno ve el ingreso per cápita del país, no va a ser hasta 2024 que volvamos a tener el mismo nivel de ingreso que teníamos en 2019. Va a ser un quinquenio, digamos, de estancamiento a causa de la pandemia, ¿no? Y ojalá estas proyecciones no se cumplan y tengamos un crecimiento más positivo, pero por el momento esto parece el escenario más probable. Entonces, son situaciones difíciles donde los recursos son escasos, y por eso es importante definir prioridades. Por eso es importante saber dónde conviene colocar los recursos que El Salvador tiene para lograr el máximo impacto posible en el bienestar social. Entonces, al mismo tiempo que nosotros presentamos mucha información sobre cómo se encuentra el país, también tratamos de dar propuestas, mensajes de política pública muy concretos, muy dirigidos a instituciones del Estado específica, señalando dónde se puede avanzar sin consumir una cantidad ingente de recursos. Porque sabemos que esos recursos son escasos, son limitados, y por lo tanto hay que saber invertirlos de la mejor manera. Entonces, además, como decía, de mostrarnos dónde estamos más lejos de los líderes regionales, cuáles son las brechas indicador por indicador, de las cuales solo les vamos a presentar un resumen, y ustedes pueden descargar luego el documento donde está el análisis detallado de cada indicador. También podemos observar en el mismo documento propuestas, una lista muy amplia, muy grande de propuestas dirigidas a cada institución del Estado, de acciones de política pública que han sido demostradas en otros países o a lo largo de las investigaciones de la academia que tienen impacto en la población. Y eso es importante, ¿no? Tenemos pocos recursos, por lo tanto, es importante canalizar esos recursos, así que hay intervenciones que realmente tienen un impacto en mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Así que vamos a comenzar presentando esa información, pero antes quería hacer una nota aclaratoria de cuáles son las fuentes que nosotros utilizamos en este estudio. El IPS, como un red global que trata de medir el progreso de los diferentes países, trata de basarse en información fidedigna y confiable. Eso implica que generalmente tomamos los datos de fuentes secundarias, incluyendo varias agencias de Naciones Unidas, como la UNESCO, como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud, y algunos proyectos privados de medición de la parte de derechos y libertades, que obviamente es más difícil de cuantificar, pero que también requiere ser medida para que podamos decir dónde es necesario generar avances y dónde se están presentando retrocesos en el progreso social de los países. Entonces, nosotros usamos esta información que ya ha sido previamente validada, que sabemos que tiene una metodología común de cálculo, y por lo tanto podemos hacer comparaciones entre países. La desventaja es que al usar esta información, obviamente no podemos capturar el impacto de eventos muy recientes, como la pandemia del COVID. Esos datos todavía no están disponibles ni a nivel nacional ni internacional, y por lo tanto solamente podemos hacer una apreciación de cuáles serían los posibles resultados de la pandemia, pero no vamos a contar con esos datos hasta mediados o finales del año próximo. Sin embargo, como es necesario tomar acciones ya, presentamos también algunas apreciaciones de cuáles son esos posibles impactos creados por la pandemia. Hace algunos meses, en junio de este año, nosotros también presentamos un pequeño documento donde hacíamos una apreciación más extensa de los posibles impactos de la pandemia y las medidas de cuarentena sobre el progreso social de los países. Entonces, vamos a comenzar a presentar los datos, cuáles son las brechas, cuáles son los indicadores donde El Salvador se encuentra relativamente mejor y dónde presenta mayores rezagos en relación al resto de la región latinoamericana. Y hemos decidido enfocarnos en la región latinoamericana porque representan países con un trasfondo cultural similar, con condiciones económicas no idénticas, pero parecidas, que responden a las mismas influencias y, por lo tanto, son un parámetro de comparación válida. Obviamente, El Salvador tiene un ingreso per cápita relativamente bajo dentro de la región y eso se va a traducir también en menos recursos para la inversión social, pero representa nuestras aspiraciones a dónde podemos llegar. Y, en particular, hemos seleccionado tres países que son los líderes regionales en progreso social, Uruguay, Chile y Costa Rica, para compararnos con ellos y ver cuáles son las distancias que tenemos, o sea, las brechas de progreso social que El Salvador necesita cerrar. Como primera observación, si nosotros usamos las tres grandes dimensiones del índice de progreso social, observamos que nos encontramos en la parte baja de la distribución. Por ejemplo, en el caso de las necesidades básicas, nos ubicamos en una posición solamente por arriba de cinco países, que son, como ya decíamos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, pero además República Dominicana y Bolivia, ¿no? Entonces, El Salvador tiene un nivel de logro medio-bajo en este lugar, aunque hay países todavía con mayores brechas que nosotros. Donde alcanzamos un mejor ranking es en la parte de fundamentos del bienestar, donde tenemos seis países debajo de nosotros y nosotros ocupamos la posición acá número 14. En el caso de las oportunidades que representan los derechos, libertad y acceso a educación superior, El Salvador sí presenta mayor rezago y se ubica en la posición 15, ¿no? Entonces, vemos que en general no hay muchas diferencias en las diferentes dimensiones y eso significa que vamos a encontrar brechas en cada una de esas dimensiones en componentes específicos. Sin embargo, esto representa el promedio de cerca de 16, 18 indicadores por cada dimensión. Obviamente, dentro de cada indicador hay brechas específicas y podemos encontrar también indicadores donde El Salvador ha podido avanzar un poco más, donde El Salvador ha logrado mejores resultados en relación a los países de la región. Un ejemplo son los indicadores de mortalidad materna e infantil, donde los datos oficiales señalan grandes avances en las últimas dos décadas. El Salvador ha pasado de ser un país con elevada mortalidad a indicadores de mortalidad materna e infantil relativamente bajos, cercanos a los de los líderes regionales, gracias a una inversión en llevar los servicios primarios, los controles de salud y la atención institucional de los partos a todo el país. Esto ha sido un logro de El Salvador. Al mismo tiempo, y esto es en realidad inversión privada, El Salvador es uno de los países de América Latina con mayor cobertura de telefonía celular. Como dicen, es casi imposible encontrar una persona que no tenga teléfono celular, aún si es básico. Entonces, esto que permite cierta accesibilidad y comunicación, pues es también algo que El Salvador muestra un buen nivel de logro. Como somos un país también con una base industrial relativamente pequeña, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son bajas y nos ubicamos relativamente bien en ese indicador comparado con el resto de países latinoamericanos. Y por último, en el goce de los derechos políticos, el goce del voto, el ejercicio del voto y en la libertad religiosa, El Salvador también presenta muy buenos niveles de logro. Sin embargo, así como tenemos estos indicadores con un logro relativamente elevado, tenemos más indicadores donde El Salvador se encuentra bastante rezagado en los últimos lugares de América Latina. Y eso tiene que ver con diferentes áreas, salud, seguridad, educación, acceso a comunicaciones, etc. Ustedes los tienen acá, voy a mencionar los más importantes, por ejemplo, la mortalidad por enfermedades infecciosas, que sigue siendo elevada en el país. Es decir, aunque hemos logrado avances en mortalidad infantil y materna, la mortalidad por enfermedades infecciosas es todavía bastante elevada. Obviamente, El Salvador ha sido un país reconocido por sus altos niveles de criminalidad, por la inseguridad, por la elevada tasa de homicidios. Y recordando que estos datos son hasta 2019, El Salvador también aparece como uno de los países de la región con mayor tasa de homicidios, mayor tasa de criminalidad y también mayor tasa de muertes por accidentes de tránsito, que es otro factor que crea un país inseguro. Tenemos calles inseguras, muchos accidentes de tráfico que generan muchas pérdidas humanas. Luego, también El Salvador aparecía en estos datos como un país con elevada tasa de asesinatos políticos y torturas por las desapariciones, por la persecución a las pandillas. El Salvador presenta muy bajo indicador de calidad educativa, es la que el acceso a la educación de calidad es muy difícil, sobre todo para las personas de menores ingresos. Es muy bajo el acceso a internet. Y luego, pues, calidad de salud también presenta un bajo nivel de logro. Y por último, en protección ambiental y en algunos derechos como el acceso a la justicia, el acceso a las instituciones políticas para las mujeres y para las personas de menor condición socioeconómica, el acceso a educación superior y la calidad de nuestras universidades son también otras áreas donde El Salvador todavía presenta brechas muy importantes. Quisiera hacer una revisión rápida de la mayoría de indicadores que están en el índice de progreso social. Es un índice bastante largo, compuesto de 51 indicadores, pero quisiera presentar una visión resumida de cuáles son las brechas de El Salvador. En la dimensión número uno, que son las necesidades básicas, El Salvador presenta mayor rezago, sobre todo en la parte de seguridad personal. Y como decíamos, la alta tasa de homicidio que se reportaba en 2018, la alta tasa de criminalidad, hacen que El Salvador presente aquí una brecha muy importante. Y aunque las brechas son menores, en los otros componentes de nutrición y pedos médicos básicos, agua y saneamiento y vivienda, todavía existen. En particular, en la parte de agua y saneamiento, debido a la falta de acceso a saneamiento, alcantarillado en el país y todavía muchas personas que carecen de agua continua. Y en la parte de vivienda, sobre todo por las muertes por contaminación dentro del hogar, por el uso de combustibles como leña para cocinar o las malas condiciones de los hogares. Viéndolo de manera un poco más detallada, podemos irnos al componente de nutrición y cuidados médicos básicos. Aquí están los cinco indicadores que están dentro de ese componente. Y nosotros vemos que El Salvador, acá presenta ya indicadores de mortalidad materna, que si bien son más altos que los de Chile, Uruguay o Costa Rica, son mucho más bajos que los del resto de países de la región latinoamericana. Así que la brecha ahí, en términos relativos, es más baja. Donde la brecha es más alta, es en la mortalidad por enfermedades infecciosas, donde la nuestra es todavía el doble o incluso el triple de la de países como Costa Rica, que tienen mucho mejor logro en este indicador. Y por supuesto, también hay brechas importantes en desnutrición y en el retraso en talla para niños y niñas en edad de educación primaria. Pasando al siguiente indicador, que es el agua y saneamiento, nosotros podemos ver que el país sí tiene oficialmente un alto nivel de acceso a agua potable. Quizá lo que ese indicador no logra medir es la calidad del servicio, es cuántas horas el servicio llega a las personas o si pasan días. Eso todavía no se logra medir y es una de las dificultades de lograr medir todo el goce de derechos de las personas, que hay muchas dimensiones y muchos aspectos que los indicadores no siempre capturan, sobre todo si queremos hacer el mismo indicador para diferentes países. También aquí se presenta una brecha en saneamiento básico, aunque hay que aclarar que en saneamiento mucho de ese acceso es con fosa séptica. Entonces el Salvador todavía tiene una gran distancia por recorrer para llevar el alcantarillado a la mayor parte de los hogares del país. Y donde sí se ha logrado un gran avance es en evitar que la gente no tenga ningún tipo de servicio sanitario. En la parte de vivienda y servicios, el Salvador presenta la mayor brecha en la parte de muertes por contaminación en un hogar. Y esto se debe a que todavía algunos hogares en El Salvador utilizan leña o tienen malas condiciones en su vivienda que generan enfermedades que son atribuidas a este problema, ¿no? Enfermedades respiratorias, que por lo tanto señalan hay una brecha no tanto en la cantidad de vivienda como en la calidad de las mismas, ¿no? En las condiciones de ventilación, en las condiciones sanitarias de las viviendas y que tiene su correlato en que todavía hay un 14% de los hogares que no tienen acceso a un combustible limpio para cocinar. La siguiente dimensión de esta dimensión de necesidades básicas es la seguridad personal. Y aquí pues podemos ver la gran brecha que tiene El Salvador con respecto a su tasa de homicidios hacia otros países. Los datos de 2020 seguramente van a hacer que esa brecha se reduzca porque sabemos que la tasa de homicidios ha disminuido. Sin embargo, todavía no la podemos ver en estos datos. Entonces, El Salvador aparecía para 2019 todavía como un país con una muy elevada tasa de homicidios. Esto que se reporta aquí, de hecho, corresponde a 2018, que es la última que los organismos internacionales tienen disponible. En términos de criminalidad percibida, El Salvador también es un país con muy elevada criminalidad, con muchos robos, hurtos, etcétera, y donde también la mortalidad por accidentes de tránsito es elevada. Y este es otro componente de la seguridad al que no le prestamos mucha atención, pero también contamos con calles muy inseguras donde no se respetan siempre las medidas de tráfico y eso causa una mortalidad que podría evitarse. Pasemos ahora a la siguiente dimensión, la dimensión fundamento del bienestar. Esta está compuesta por cuatro componentes que tienen que ver con el acceso a conocimiento básico, es decir, educación, acceso a información y comunicaciones, el acceso a salud y, por último, la calidad del medio ambiente. Acá El Salvador, de nuevo, está un poco detrás de los países líderes de la región. En particular, la parte educativa presenta una brecha importante también en la parte de acceso a información y comunicaciones. En el componente de calidad medioambiental, la brecha es más pequeña y eso se debe a que, como mencionaba, somos un país que contamina poco porque tenemos poca industria pesada, poco uso de combustibles fósiles, así que, en relación a otros países de la región, nuestras emisiones de gases contaminantes son más bajas. Enfoquémonos ahora en la parte de educación, de acceso a conocimiento básico. Aquí hay algunas brechas que yo quiero señalar como algunas de las más preocupantes para el país. Primero, El Salvador es un país donde la tasa de matrícula en la escuela primaria ha ido bajando en los últimos años. Si bien hay una posibilidad de que esto se deba a errores en los cálculos de población porque no tenemos un censo actualizado, también es cierto que hay una percepción de que la deserción en la escuela todavía es muy elevada. Y esto es muy importante en el contexto actual porque, dada la pandemia y el cierre de las escuelas por varios meses y que todavía no tenemos claro el momento en el que se van a reabrir esas escuelas, esa deserción podría aumentar y eso va a implicar que nuestras generaciones jóvenes van a carecer de un buen nivel educativo, lo que les va a limitar sus oportunidades de encontrar un buen empleo, de generar recursos suficientes para procurarse condiciones de vida digna. El Salvador es un país con un gran retraso, además en la matrícula en la escuela secundaria. Solamente 60% de niños, niñas y jóvenes se matriculan en la secundaria que va de séptimo grado hasta último año de bachillerato y, de hecho, el porcentaje de jóvenes que se gradúa del bachillerato es mucho más bajo, solamente alrededor de un 36%. Entonces, el acceso a educación superior o el acceso simplemente a oportunidades de trabajo formal es muy limitado cuando una persona no cuenta con este nivel educativo. Todavía tenemos también una baja tasa de alfabetismo, mucho más baja que el resto de países de la región. Y, por otro lado, el acceso a educación de calidad en nuestro país es mucho más bajo que en el resto de la región. Si nos comparamos con Costa Rica o Uruguay, que son los que tienen mayor nivel de acceso, estamos muy lejos. Esto significa que para las personas de menor nivel socioeconómico es muy difícil lograr una educación de calidad. El siguiente componente, que es el de información y comunicaciones, también se relaciona con lo que acabamos de decir. En ese componente nosotros vemos las suscripciones a telefonía celular, que en el Salvador son muy altas, solo estamos atrás de Costa Rica. Pero si ya nos vamos al acceso a internet, ahí vemos de nuevo una brecha muy grande. En el Salvador solamente 31% de los hogares, quizá un poquito más ahora, tienen acceso a internet en el hogar o a través del teléfono celular, digamos un acceso continuo. Entonces esto limita mucho la posibilidad de la continuidad educativa cuando hay que acceder a los materiales y guías educativas a través de internet. También el Salvador presenta algún retraso en la participación ciudadana en el gobierno digital y eso es porque todavía las instituciones públicas tienen pendiente un proceso de modernización y de llegar a través de plataformas digitales hacia la población. Esto combinado con la falta de nivel educativo nos posiciona en un lugar con poca competitividad hacia el resto de países del régimen. Pasemos ahora a nuestra mirada al componente de salud y bienestar. Acá nosotros vemos el acceso a cobertura médica, a servicios de salud de calidad, así como la mortalidad por enfermedades crónicas, no transvisibles, y la expectativa de vida a los 60 años. El Salvador tiene varias brechas acá. En particular, en expectativa de vida, estamos detrás de Costa Rica y Uruguay, que son los países con mejores sistemas de salud en este grupo de comparación. Y luego, el acceso a cobertura médica esencial también es relativamente bajo, solo 70% de la población. Y el acceso equitativo a servicios de salud de calidad es donde tenemos una brecha muy grande. La salud de calidad generalmente está reservada para las personas con capacidad adquisitiva. Y eso es un problema muy importante que afecta la calidad de vida y afecta la expectativa de vida de las personas en nuestro país. Para concluir con esta dimensión de fundamentos del bienestar, hablamos también de la calidad del medio ambiente. En este caso, solamente nos fijamos en tres indicadores, que son las muertes atribuibles a la contaminación del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero y la protección del bioma. Y aquí llama la atención que El Salvador, a pesar de no tener una industria muy pesada, que emita muchos gases contaminantes, sí tiene una alta tasa de mortalidad por contaminación. e incluso más alta que la de países como Chile, que tienen el aire mucho más contaminado, al menos en ciudades como Santiago. Entonces, esto realmente es la combinación de poca regulación de las emisiones, sobre todo de los vehículos, así como la falta de atención médica para estas enfermedades, lo que eleva la tasa de mortalidad. Donde presentamos niveles de logro positivos es en las emisiones de gases de efecto invernadero y en la protección del medio ambiente, pues tenemos un nivel similar al de países como Chile e incluso superior al de Uruguay. Es decir, un 10% de los biomas están representados en las áreas protegidas, que es algo promedio a nivel latinoamericano. Finalmente, hablemos de la dimensión oportunidades. Esta es la tercera dimensión del índice de progreso social y está compuesta de cuatro componentes, que son derechos personales, libertades personales y de elección, inclusión y acceso a educación superior. Aquí en El Salvador ha logrado avances importantes, pero todavía falta una distancia por recorrer para alcanzar a los líderes regionales. Todavía hay ciertas áreas de los derechos personales o las libertades personales donde podemos hacer avances, así como en la parte de inclusión, tenemos retos importantes para lograr una sociedad inclusiva y tolerante. Y en educación superior hay una brecha muy grande, el acceso a educación superior es muy bajo en nuestro país, y la calidad de las instituciones de educación superior es inferior a la de otros países latinoamericanos que muestran mayores niveles de progreso social. Enfoquémonos primero en los derechos personales. Esto es un área donde nos enfocamos en los derechos políticos como la capacidad de votar, la libertad de expresión, la libertad religiosa, el acceso a las instituciones de justicia y los derechos de propiedad para las mujeres. Las brechas más grandes del país están en tres indicadores. Acceso a instituciones de justicia es la brecha más grande. Para las personas es muy difícil garantizar el acceso a esas instituciones cuando son víctimas de algún hecho de violencia. Las personas confían poco en las instituciones o tienen miedo a las represalias que los victimarios pueden adoptar cuando las personas acuden a las instituciones de justicia. Luego, la libertad de expresión, si bien tiene un nivel alto a nivel de la región, todavía presenta una brecha con los países con mayor libertad, y ese es un área donde la pandemia y las restricciones, pues también pueden haber incidido en reducir las libertades individuales. Y por último, los derechos políticos. A pesar de que también a nivel latinoamericano tenemos un nivel relativamente alto, todavía estamos lejos de los líderes regionales. Lo que hemos logrado sí alcanzar a esos líderes es en libertad religiosa. El Salvador es un país con mucha libertad para profesar la religión que cada persona elige, y para también que las mujeres gocen de derechos de propiedad en las mismas condiciones que los hombres según nuestro marco legal. Pasemos al segundo componente relacionado con las libertades personales. Acá nosotros nos fijamos en el empleo vulnerable, el matrimonio adolescente, la demanda de anticonceptivos y la percepción de la corrupción. El Salvador tiene todavía brechas muy grandes, sobre todo en la parte de empleo. Tenemos mucha informalidad del empleo. Incluso si no consideramos la parte rural, en la parte humana hay mucho empleo informal, subempleo, y si añadimos la parte rural, eso todavía se dispara más de lo que muestra este indicador. En la parte de matrimonio adolescente o uniones entre personas adolescentes, presentamos una tasa mucho más alta que las líderes regionales, y esto tiene implicancias en reducir el acceso a educación, el acceso al mercado laboral para las jóvenes y para las mujeres, limitando sus opciones en la vida. Adicionalmente, en la parte de percepción de la corrupción, a lo largo de los últimos años, el Salvador ha presenciado algunos hechos de corrupción entre los funcionarios, y esos han hecho que la percepción de corrupción en el país haya ido empeorando y estemos ahora bastante lejos de los líderes regionales. Esto, recuerden ustedes, son datos que en su mayoría se refieren al año 2019, así que todavía no reflejan lo sucedido en los últimos años. Pasemos ahora al componente de tolerancia e inclusión. Acá nosotros enfocamos diversos indicadores que tienen que ver con la discriminación, la aceptación de personas que pertenecen a la comunidad LGTBI, la igualdad de género en el poder político, y también el acceso a poder político por grupo social y por posición socioeconómica. Donde El Salvador está, digamos, con brechas más grandes es tanto en la aceptación de personas LGTBI, donde todavía hay mucha intolerancia, las leyes tampoco reconocen derechos específicos para la comunidad y por lo tanto estamos lejos del nivel de logro de países como Uruguay, que son sociedades muy tolerantes. Por otro lado, hay discriminación y violencia contra las minorías, que no se refiere solamente a la comunidad LGTBI, sino también a las personas de mayores ingresos, a las comunidades indígenas o a colectivos particulares. En cuanto a la igualdad de género el poder político es una brecha que también es representativa, todavía las mujeres están poco representadas en el sistema político, a pesar de algunos esfuerzos para aumentar la inclusión, todavía estamos lejos de la paridad y sobre todo la principal brecha es el acceso al poder político por posición socioeconómica. Es mucho más difícil para una persona con menores ingresos acceder a las instituciones políticas que para las personas con mayor nivel de ingreso. Y finalmente en el componente de educación superior nosotros nos fijamos en la cantidad de personas que acceden a la educación superior en los años de educación superior promedio de la población y de las mujeres en particular, así como en algo que se conoce como universidades con calificación global que son las que aparecen en los rankings internacionales. Vale decir acá que muchos países de Latinoamérica no tienen universidades que han logrado posicionarse en estos rankings globales. De hecho, en Centroamérica solamente Costa Rica cuenta con universidades en estos rankings. Así que El Salvador, al igual que cerca de la mitad de países latinoamericanos, todavía no ha logrado posicionar a ninguna universidad en estos rankings y esto nos hace parecer con una brecha importante respecto a los líderes regionales. En particular, Chile es un país que ya tiene un número importante de universidades en esos rankings, 14, y Costa Rica tiene 4. Pero podemos ver que también Uruguay, por ejemplo, no presenta ninguna institución en esos rankings. Pero incluso si nos fijamos solamente en el acceso a educación superior, encontramos que la cantidad de años de educación superior, que a su vez es un reflejo de cuántas personas han logrado ir a la universidad o a un instituto técnico superior, es muy baja. Entonces, obviamente, cuando el acceso a educación secundaria es escaso, cuando pocos jóvenes terminan el bachillerato, muchos menos de ellos van a poder lograr acceder a la educación superior y eso implica que hay un reto muy importante para que la generación que justo está entrando a la secundaria y a la edad de educación superior pueda acceder, que es la generación más grande, la generación con más personas en la historia de El Salvador y el famoso bono demográfico. Así que es urgente también acá tomar medidas para mejorar el acceso a la educación y por lo tanto poder generar más crecimiento y más progreso social en el país. Entonces, esto ha sido una revisión rápida de la situación de El Salvador, de las brechas que tenemos. Sabemos que es muchísima información y probablemente ustedes van a querer ver el estudio, fijarse en algún indicador particular, los invitamos a descargarlo de la página de la Fundación Poma donde el estudio va a estar disponible. Pueden verlo también a través de la página de Facebook de la Fundación van a encontrar el link. Ahora, además de presentar estas brechas, queremos recordar también cuáles son los posibles impactos que la pandemia de COVID-19 tiene sobre el progreso social del país. Y aquí, de nuevo, recuerdo que no tenemos datos concretos, datos específicos de ese impacto, van a salir hasta el año próximo, pero eso no nos impide reconocer que la cuarentena, la crisis económica, los problemas de salud generados por el COVID-19 van a tener un impacto en el progreso social. En particular, en el tema de salud, sabemos que muchas personas han dejado de hacerse controles, han dejado de acudir a instituciones de salud, tanto por el miedo de contagio como por la saturación de estos centros debido a que estaban atendiendo la pandemia. Entonces, es posible que muchos niños, muchas mujeres embarazadas hayan recibido menos atenciones preventivas, que muchas personas con enfermedades agudas o crónicas hayan dejado de asistir a controles de salud y esto puede hacer que en un par de años los indicadores de mortalidad se leen. Así que es importante fijarnos en esto, tratar de orientar algunos esfuerzos de política de salud para mantener o recuperar la atención en salud a estos grupos en particular. En educación, es probablemente donde se da también un reto enorme. Sabemos que debido a la pandemia ha sido necesario cerrar las escuelas y tratar de mantener una continuidad educativa difícil de manera virtual, de manera remota. Sin embargo, dado que estamos en un país donde las personas tienen muy poco acceso a internet, donde comprar saldo para poder descargar los materiales es algo que a muchas familias les resulta difícil, esto pone una gran interrogación sobre cuántas familias realmente van a ser capaces de mantener esa continuidad educativa. Sabemos que mucha deserción se está produciendo gradualmente porque niños y niñas no logran acceder a los recursos, no logran completar las guías, no logran entregar todo lo que se supone tienen que entregar para mantener su proceso educativo. Entonces, además de este riesgo de deserción, incluso aquellos que mantienen el proceso educativo han recibido menor calidad de atención, han recibido menos oportunidad de aprender y por lo tanto es importante que las autoridades de educación tengan un plan muy detallado detallado y muy bien pensado para la vuelta a la escuela y para recuperar muchos de esos contenidos que son importantes en el futuro. Y más que cubrir todos los contenidos, creemos que lo importante acá es tratar de seguir creando las capacidades que van a hacer que las personas puedan ser productivas y puedan tomar buenas decisiones en la vida. Entonces, eso requiere inversiones en formación docente para poder manejar estas modalidades virtuales y para poder hacer frente al reto de la reincorporación en la escuela que seguramente se dará en modos híbridos con días en que se asiste a la escuela y días remotos. Finalmente, también es importante la infraestructura escolar para permitir esta vuelta a la escuela, condiciones sanitarias adecuadas, acceso a agua para permitir una vuelta segura a los centros escolares. Y por último, en las libertades personales, las restricciones de la pandemia han hecho que todos los gobiernos de la región y del mundo en su mayoría hayan instaurado algunas restricciones, muchas de las cuales pues se mantienen todavía en algunos países y hay algunas restricciones también al acceso a información o simplemente una tendencia a restringir algunas libertades. Es importante que esta tendencia no se vuelva algo permanente, que las restricciones sean temporales y que, por lo tanto, la libertad de expresión, la libertad de movimiento no se limite en los países que han tenido que instaurar estas medidas restrictivas temporales por la pandemia. Finalmente, como decíamos, no queremos solamente decir lo que está mal y todas las brechas que tenemos, sino que también queremos ofrecer ideas para la discusión, para la generación de alternativas de política pública. Creemos que es importante no ser solamente críticos, sino también ofrecer alternativas para la política pública. Así que nosotros en el documento hemos incluido un listado bastante amplio, bastante grande de recomendaciones de política pública, de las cuales acá solo presento un extracto, una pequeña selección de cuáles son los principales recomendaciones de política durante la situación actual. En el tema educativo, es muy importante invertir en infraestructura básica. Acá hay que priorizar, sabemos que hay grandes déficits de infraestructura que van desde el acceso a servicios sanitarios y a agua hasta aulas de cómputo, etcétera, pero dado que los recursos son muy escasos y hay muchas necesidades, es importante enfocarse en infraestructura básica, en la formación docente, en también continuar formando y ampliando las capacidades de los docentes en servicio, seguir ampliando la cobertura educativa, sobre todo en escuelas secundarias, pero también en la educación temprana, la parvularia, que presentan todavía grandes brechas de acceso. En temas de seguridad, sabemos que hay un esfuerzo para reducir las ases de homicidios, pero también es importante mejorar el acceso a la justicia, la atención de las víctimas, la parte preventiva y la atención a las comunidades y como mencionábamos, también reducir la mortalidad de accidentes de tránsito. En salud, es importante tratar de optimizar el uso de recursos entre los diferentes sistemas, en particular entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud, donde es posible alcanzar algunas sinergias, así como también invertir en ampliar la atención primaria en salud, que es la de menor costo, pero la que tiene más impacto en reducir la mortalidad. Por otro lado, es importante seguir poniendo énfasis en mejorar la calidad de la atención, que las personas reciban atención oportuna, un trato adecuado, disponibilidad de medicamentos y, por último, abordar factores de riesgo en la población, factores ambientales, alimentación, etcétera, que elevan las necesidades de atención en salud y son áreas donde se puede invertir y reducir luego el gasto en la atención terciaria, sobre todo. En libertades personales, es importante que en el contexto actual de pandemia se haga un esfuerzo por proteger la libertad de expresión, la tolerancia hacia diferentes grupos en la sociedad, que se combata la corrupción, que se mantenga o se refuerce la transparencia. Sabemos que ese es un tema delicado durante la pandemia por las necesidades excepcionales, pero también es importante garantizar que la transparencia en la política pública se mantiene y, en particular, proteger también a grupos que en las circunstancias actuales se encuentran en situación desfavorecida, por ejemplo, las personas con menores ingresos, en posición vulnerable, ahora también con la vulnerabilidad ambiental y la población LGTBI que suele ser víctima de discriminación, en particular durante las crisis. En educación superior, es necesario mejorar la calidad de las instituciones de educación superior, dar incentivos a la investigación, a la formación de capacidades, a la profesionalización de los docentes, ampliar el acceso a más personas, el financiamiento de la educación superior y, por supuesto, mejorar también la pertinencia de estas carreras. Sabemos que hay muchas personas que estudian y luego no encuentran un empleo porque la carrera no ha sido pertinente para lo que el mercado laboral demanda. Entonces, también hay un trabajo aquí para cerrar esa brecha entre lo que se ofrece en términos de formación y lo que el mercado laboral necesita. Y, dado que somos un país con mucho mercado informal, con muchos emprendedores, también la formación para el emprendimiento es clave. Y en temas de empleo, siempre es importante tratar de aumentar el acceso a empleo formal, facilitar el acceso a empleo formal, incluso con modalidades flexibles, modalidades de tiempo parcial, al mismo tiempo que se hace un esfuerzo por hacer cumplir la legislación laboral, ¿no? Por el goce de los derechos como en las vacaciones, el aguinaldo y todos los beneficios a los que los trabajadores tienen derecho. Pero al mismo tiempo que es importante garantizar esto, también es importante que las empresas logren mayor competitividad, mayor acceso a mercados, seguir trabajando en que se generen estos encadenamientos productivos que permiten a los pequeños proveedores y a las empresas acceder a cadenas de aprovisionamiento. Y, por último, una política activa para generar más productividad en sectores que sean capaces de generar empleo formal y que sean competitivos a nivel internacional. Entonces, tenemos bastantes retos, pero no queríamos terminar o presentar un estudio que solamente hiciera un diagnóstico, aunque hay muchos diagnósticos para el país, sino también aportar ideas para una discusión sobre dónde orientar las políticas públicas. Recordemos que el objetivo de todo este trabajo, de todo este diagnóstico de la política social en El Salvador es para poder aportar a la discusión de intervenciones que tengan impacto en mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es nuestro compromiso como centro de progreso social. Así que, una vez presentada esta discusión, quisiera cerrar la presentación recordando que tenemos brechas muy importantes del país. Todavía hay bastante camino por recorrer en temas de educación, de salud, de seguridad, inclusión, acceso a justicia y educación superior. Y dado que estamos en una situación económica muy difícil, donde los recursos son escasos, la economía ha caído sustancialmente en el año actual, es necesario armar consenso sobre las prioridades básicas, sobre donde no podemos dejar de invertir y donde es necesario orientar recursos para ser más productivos en el largo plazo y también para garantizar que las personas alcancen el goce de los derechos mínimos y podamos incluir a todos los salvadoreños en este desarrollo y en este progreso social. Entonces, en esta situación particular de la pandemia, nosotros creemos que hay prioridades urgentes. Estas prioridades son salud, educación y la protección de las libertades y los derechos de las personas. Esas son las áreas que en todos los países se ven más amenazadas por la pandemia y donde el salvador, por lo tanto, necesita hacer un esfuerzo especial para proteger los logros, evitar retrocesos y estar en mejores condiciones para alcanzar un progreso social más sostenido en el largo plazo. Entonces, con esto cerramos y vamos a pasar a algunas, a responder a algunas preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Así que vamos a tratar de ver cuáles son las preguntas que nos han llegado en Facebook Live y luego vamos a tratar de responderlas lo mejor posible. Dejo a mi colega Naomi Ramírez que tiene las respuestas que nos han llegado. Buenas noches, doctor. Ricardo Godoy nos pregunta con relación a la baja matrícula en las escuelas ¿es posible que esto se deba a que ahora el número de hijos por familia es menor que hace unos años? Con respecto a esa pregunta, la verdad es que la matrícula se calcula de forma relativa como un porcentaje de todos los niños que creemos que hay allá afuera cuántos están yendo a la escuela. Entonces aquí baja la población pues baja el total también en que se divide esa población. De hecho cuando hay menor crecimiento demográfico las escuelas deberían estar menos saturadas y debería ser más fácil alcanzar una matrícula una tasa de matrícula más alta. Aquí hay dos posibilidades que yo creo que ambas tienen un poco de razón. Una es que no tenemos un censo actualizado y entonces es posible que creamos que El Salvador tiene más población de la que realmente tiene. Eso ya no sucedió en el último censo así que no sería extraño que no volviera a suceder porque somos un país con una transición demográfica muy fuerte la natalidad ha bajado y también un país con mucha emigración. Entonces sí es posible que haya menos niños pero eso no debería haberse reflejado en la tasa de matrícula porque es un porcentaje y no es el total de niños y niñas que existen a la escuela. Entonces creemos que si hay algún grado de deserción que puede incluso aumentar mucho durante esta pandemia y también hay errores en las proyecciones de población que alteran los datos que El Salvador publica. Gracias doctor. David Cruz nos consulta ¿cómo se miden los indicadores como derechos personales? ¿Se trata de encuestas? Bien, muchos de los indicadores relacionados con derechos y libertades son calculados por un proyecto internacional llamado BIDEM o Variedades de la Democracia. Esto hace una combinación de encuestas y consultas expertos con la misma batería de preguntas en diferentes países y de esa manera logra obtener una apreciación del nivel de libertad o de goce de derechos políticos y de libertades civiles en los diferentes países. Obviamente no es perfecto pero dado que utiliza una metodología común a lo largo de diferentes países se considera que es válido compararnos con otros países donde las personas los expertos consultados han llenado los mismos instrumentos y han respondido a las mismas preguntas. Entonces si ustedes quisieran ver con detalle cada uno de esos indicadores pueden consultar ese sitio de Variedades para la Democracia. Hay algunos indicadores adicionales que vienen de proyectos como transparencia internacional que también señala cosas como la corrupción o la libertad de expresión. Así que tratamos de combinar diferentes fuentes las más confiables para los diferentes indicadores que usamos y eso es un esfuerzo que no lo hacemos nosotros acá en El Salvador sino que es parte de la red global de progreso social. Recibimos otra pregunta de Brian Montalvo. ¿Qué le pasaría a El Salvador si no nos preocupamos por el progreso social? Bueno, eso es algo que como decíamos al inicio implica que vamos a tener una población con menores capacidades capacidades de trabajar capacidades de tomar decisiones y por lo tanto va a ser más difícil también el crecimiento económico incluso si uno piensa que lo único que importa es el crecimiento económico uno necesita una población con buenas capacidades para alcanzar ese crecimiento entonces el ignorar esta parte y enfocarnos o en el crecimiento económico o simplemente decir que no haya política social hace que sea muy difícil por no decir imposible alcanzar un nivel de desarrollo más alto en el mediano y largo plazo. Los países que han realizado estas inversiones han logrado no solamente un mejor nivel de vida de la población por estas inversiones sino también mayor crecimiento económico lo que a su vez permite mayores ingresos y una mayor capacidad de también adaptarse a las crisis en el largo plazo. Entonces yo creo que no podemos ignorar que el desarrollo es este círculo que combina el crecimiento de la economía un ambiente óptimo para invertir para producir para poner un negocio con un buen nivel de inversión social que permita tener un país de oportunidades donde todos podamos acceder a un buen empleo a una buena educación tener un buen estado de salud y donde por lo tanto la población tenga la capacidad de ser productiva e innovadora. Tenemos otra pregunta de Susana Panameño uno de los impactos más importantes en el área de educación será el rezago en su opinión cuál sería la mejor estrategia para abordar este problema durante la pandemia. Es muy posible que se dé rezago educativo y esto depende de las políticas que el Ministerio de Educación adopte si va a haber mucha reprobación o si de alguna manera más bien se va a promover a niños y niñas y en ese proceso idealmente debería haber un trabajo para lograr una nivelación sabemos que el Ministerio de Educación ya tiene algunas ideas en mente sobre cómo se va a dar esa nivelación lo importante acá es que ese proceso de nivelación esté muy bien diseñado para que si bien algunos contenidos van a quedar fuera las capacidades más importantes las habilidades más importantes sigan siendo trabajadas y este rezago no signifique que dos o tres años después estos niños o niñas vayan a desertar porque no lograron absorber o desarrollar las capacidades que tendrían que haber desarrollado en el nivel que estaban durante la pandemia entonces es importante entender eso no se trata de recuperarlo todo ni tampoco se trata de seguir como si nada pasó sino de hacer un esfuerzo sistemático para lograr una nivelación en las capacidades esenciales y eso implica por supuesto dar recursos a los docentes para hacer ese trabajo de nivelación y reconocer cuáles son esas capacidades esenciales que queremos que niños y niñas desarrollen para más adelante ser personas que puedan continuar su trayectoria educativa y laboral y tener una vida con más oportunidades Alejandro Zabaleta nos comenta que una de sus preocupaciones es la empleabilidad puesto que la pandemia ha provocado varios desempleos en este sentido ¿cuáles deberían de ser las políticas necesarias para promover la generación de fuentes de trabajo de calidad? Bueno en este contexto es obvio que muchos trabajos se pierden o que la calidad del trabajo disminuye El Salvador es además un país con mucho empleo informal con muchos emprendedores de subsistencia entonces los ingresos de esas personas son los primeros en caer para mejorar la empleabilidad yo creo que es importante acelerar el proceso de recuperación económica algunos sectores obviamente no pueden recuperarse de inmediato el turismo los viajes sin embargo hay que facilitar la adaptabilidad de los sectores productivos para aquellas áreas donde hay mayor potencial por ejemplo servicios remotos servicios como los call centers como la entrega a domicilio que han tenido mucho crecimiento durante la pandemia entonces eso implica en algunos casos el desarrollo de nuevas capacidades entonces si el país cuenta por ejemplo con una infraestructura que permite capacitación para las personas es importante que esa oferta de capacitación sea relevante reconozca las necesidades por ejemplo para el trabajo de los servicios remotos a empresas para el desarrollo de cosas como programas informáticos es necesario crear habilidades muy específicas y esperaríamos que la oferta de instituciones como Instafor por ejemplo o del mismo Ministerio de Educación se oriente hacia esas habilidades que tienen más capacidad de futuro pero siendo realistas en el cortísimo plazo lo más importante es que las personas sean capaces de emprender de cambiar de giro de negocio de que si lo que no estaba funcionando durante la pandemia tuvo que cerrar yo sepa dónde ahora hay oportunidades cuáles son las formas en que puedo transformar mi negocio para poder sobrevivir en esta nueva normalidad que aunque se hable de vacunas estas van a tardar en llegar a nuestros países por los costos que tienen y porque otros países tienen más recursos para comprar las primeras entonces en estos años hasta que se dé esa presunta vuelta a la normalidad anterior que tampoco sabemos si va a ser plena es importante favorecer sobre todo la adaptabilidad y reconocer cuáles son esos nuevos nichos el Salvador tiene varias una asignatura pendiente que es reconocer dónde están sus oportunidades de crecimiento cuáles son los nichos productivos que podemos seguir utilizando o donde hay una oportunidad de crecimiento y podemos mirar a los vecinos podemos mirar a países como Colombia Costa Rica que han logrado exportar en áreas no tradicionales y ahora por lo tanto son capaces de generar más ingresos y más empleo para su población pero esto requiere un concurso del sector privado de los empresarios y también del gobierno como agente que apoya las inversiones en estas áreas y ayuda a esa formación de capacidades que es importante para que aquí se dé esa inversión Gracias doctor tenemos una última pregunta de Mario Mateo el consulta ¿habrá una actualización en los indicadores seleccionados para el cálculo del IPS considerando los efectos de la pandemia en la realidad educativa y de salud? Cuando los indicadores internacionales estén disponibles obviamente nosotros vamos a realizar esa actualización sin embargo como mencionaba anteriormente los organismos internacionales son relativamente lentos en publicar esta información actualizada sin embargo nosotros podemos hacer apreciaciones de corto plazo de dónde están esos impactos que ya mencionaba y también podemos diseñar herramientas para medir nuestra adaptabilidad de hecho la red internacional de progreso social también está trabajando algunas herramientas para que los gobiernos puedan medir el grado de respuesta y el grado de adaptabilidad a las necesidades de la pandemia que tienen que ver con las condiciones económicas con la capacidad de los servicios sociales que existen en los diferentes países lo que sí podemos decir es que en la medida que nuestros servicios nuestras instituciones públicas sean rígidas y no tengan una capacidad de adaptación los retrocesos van a ser más grandes en cambio si nosotros podemos reconocer cómo innovar cómo llevar los servicios de una manera diferente por ejemplo en educación en salud hacia la población entonces no solo no necesariamente vamos a retroceder sino que incluso podríamos comenzar a mejorar más rápido debido a que hemos logrado ver las cosas de manera distinta y así como las empresas tienen que cambiar e innovar también el estado necesita adaptarse a esta nueva realidad donde los viejos modelos probablemente ya no van a seguir siendo válidos por ejemplo la educación a distancia la educación híbrida ofrece una gran promesa pero no es automática requiere mucha inversión mucha formación y creatividad para que realmente logre promover mejores aprendizajes gracias doctor esa fue nuestra última pregunta y con ese comentario damos por terminado nuestro evento les agradecemos a todos su presencia muchas gracias por su participación e interés muy buenas noches a todos gracias a todos a todos Amén.